Hola mis amores, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bendiciones inmensas para todos ustedes. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes, a cada uno de mis fieles seguidores, por mantenerse, por esos hermosos mensajes que me están poniendo día a día, por regalarme esos likes. Y también quiero darle la bienvenida a los nuevos. Y les invito que por favor vean el video hasta el final, se suscriban y me regalen un like. Ahora, hoy les tengo un video de ideas de decoración con el color de temporada, el color del año, perdón, con uno de los colores del año. Ustedes saben que son dos, gris y amarillo. Ya les decoré en el video anterior, gris con amarillo. Quise mezclarlo para que vean que hermoso se ve esa combinación. Pero ahora les voy a decorar, como sé que ya están mirando ahí atrás, rosado con amarillo. Pero, no solo ese visillo rosado les voy a poner. Les voy a hacer, en este mismo video, dos cambios. Este y con otra cortina, porque yo no debo así transparente porque se ve todo para adentro. Yo siempre pongo cortina que tenga enblacado. Entonces, sin más nada que agregarles, vamos a comenzar con nuestro hermoso video de ideas de decoraciones con los colores de temporada. Vamos a empezar. Lo primero que voy a estar colocando es este adorno en forma de corazón. Lo pondré en mi mesa lateral, en la parte de abajo. Miren qué bello. Este no es nuevo, mis amores. Este es de mi decoración es vieja, pero hermosa. Este lo estaré colocando aquí. Así, al lado de mi humificador. El humificador yo me gusta arriba, pero voy a colocar otra cosa y decidí ponerlo debajo. Entonces, continuaré con este bello, hermoso, preciosísimo huevo. Porque ustedes saben que estamos ya casi a ley de días para entrar la primavera. Y esto no puede faltar. Los huevitos, los conejitos y ese tipo de cosas. Esto será lo siguiente que voy a colocar. Este huevo que yo tengo aquí en la mano no es mío. Este huevo es de mi mami. Pero, yo quise mostrarle cómo pueden decorar para las que lo tienen, con huevito y sin huevito. Y este va para mi mesa lateral. Aquí. Al lado de mi lámpara. Y también le estaré colocando una vela aromática. De las que estuve comprando en Ikea. Ya se las mostré en el video de compra. Y huele delicioso. Yo no las prendo, mis amores. Porque yo utilizo, siempre tengo, en diferentes áreas de la casa, humificadores. Y lámparas de las que llevan velas aromáticas de las que se derriten. Por eso es que yo no los prendo. Pero yo igual, me aromatizan un poco las lámparas. Esa la estaré colocando aquí. Ahí delante. Listo. Voy a dejar mi mesa lateral así. Voy a continuar, mis amores, con mis muebles. Ya les he dicho, en videos anteriores, que yo uso siempre los mismos forros. Miren, esta era la decoración que yo acabo de retirar. Les dejé el mismo forro, el mismo relleno, perdón. Con diferentes forros. Yo compro muchos forros, pero utilizo los mismos rellenos. Entonces, voy a colocar, ya en los otros, yo los arreglé. Este forro se lo voy a colocar a este relleno. No lo pongo todo para que el video no se le ponga más largo y así yo charlaré más con ustedes. Porque me encanta, me fascina. Entonces, eso es lo que yo hago. Yo compro los forros y se los pongo al mismo relleno. Y así salen más económicos y se ahorran un dinerito para otra cosa. Y así, listo. Les doy unos golpecitos para que él se acomode. Y listo, ya. Entonces, como les dije, ya todos mis cojines están listos para colocarlos. Yo empezaré por aquí. Y estaré utilizando los mismos cojines que yo usé en la decoración anterior, los de hojita. ¿Ven? Así. Este lo estaré poniendo aquí, igual. Y esto es por aquí. Ustedes verán, como con lo mismo y quitándole y adaptándole otras cositas nuevas, la sala se ve diferente. Y, por supuesto, Mi manta, eso no puede faltar. Ustedes saben que me encanta. Me fascinan mis mantas. Esta tampoco es nueva. Ustedes saben que yo retiré, antes de la decoración que les compartí, los abiejos con dorado. O sea, que mi manta no es nueva. Miren qué lindo. A mí me encantan esos cojines. Con esos mismos cojines, yo les voy a estar haciendo muchas decoraciones con diferentes colores. Para que ustedes tengan idea de cómo pueden combinar su color amarillo. Listo. Miren, qué bello se ve eso. Se está mirando bonito, ¿verdad? Continuamos. Entonces, mis reinas y mis reyes, para los que les gusta que sus esposas, o sus novias, o lo que sea, su amiga, su madre, le pongan su casa bonita. Esto también es para ustedes. Ahora voy a continuar con la decoración de mi mesa de centro. Ya les he dicho, los conejitos en esta temporada no pueden faltar. Y estaré colocando en mi mesa central, en la parte de abajo, este conejito dorado, con este hermoso libro. Continuamos. En este extremo de mi mesa, estaré colocando nuevamente esta bandera. Y sobre ella, este hermoso ginger, que tampoco es nuevo en mi decoración. Con estas hermosísimas ramas de flores. Son como hojitas, en realidad. Yo les estuve doblando la parte de abajo para que no estén tan altas. Así. Y ustedes la van a colocar como ustedes gusten. Y le abrí un poquito a las ramas. Así, para que se fríe, y me des. Y se vean más grande. No les voy a poner otro color. Solo las dejaré así, porque como pueden ver, mi jarrón es blanco con dorado. Que no es que se veía mal si le ponen rosaditas. Pero, yo quise dejarlas así. Miren que lindo. Y también estaré colocando, en la misma bandeja, unos portavasos. Por si llega gente, llega visita, que tengan los pasos a la mano. La tapa de Big Ginger, ya no se puede quedar, ustedes saben. Esto lo estaré colocando aquí. Y esta por aquí. Listo. Pero eso no se queda hasta ahí. Ahora voy a colocar unos hermosos candelabros. Al otro extremo de mi mesa. Dentro de los candelabros, estaré colocando estos hermosos velones rosados. Tienen unos detalles muy hermosos. Ya mi mesa de centro, yo la estaré dejando así. Pero, voy a poner aquí, no sé si ustedes recuerdan que yo tenía dos apliques con cristales. Y voy a colocar unos cuadros. Que tampoco son nuevos, mis amores. Miren que hermoso. Estos cuadros, yo los tengo en una pared de la cocina. O tengo en una pared de la cocina. Y como tienen hojitas, y unos detalles, me parecieron perfectos. Para colocarlo en esta decoración. Y darle a una variedad. Aquí. En esta pared. Miren que bello. Estos cuadros, yo creo que no los voy a cambiar nunca. Porque me encantan, mis amores. Esos cuadros tienen unos años conmigo. Pero no me dejan de gustar. Son hermosos. Miren que hermosura. Me fascina. Ahí. Listo. Entonces, mis reinas. Ahora vamos a decorar esta área. Entonces, mis reinas. En la parte de abajo de esta mesa. Estaré colocando el otro adorno. En forma de corazón. Del mismo. Que este es el huevo. Del que puse en la mesa lateral de mis muebles. Este es el huevo. Y este lo estaré colocando aquí debajo. Y en la parte de arriba. Esta hermosa bandera. Con este hermoso jarrón. Y mis hermosos tulipanes. Que ustedes saben que yo soy enferma con los tulipanes. O sea, a mí me encantan las flores. Las rosas. Las ramas. Las espigas. Todo. Pero como los tulipanes. Yo creo que ya es el final. Eso me fascina. Estaré colocando este jarrón. Rosa viejo. Que tampoco es nuevo. Lo estuve utilizando en mi decoración de diciembre. Ya la vieron. Aquí con mis tulipanes. Así. No le voy a hacer más nada. Y también estaré colocando aquí. Este bellísimo. Y hermoso conejo. Miren que bello. Que eso da primavera. Por todo lado que ustedes lo vean. Miren que bello. Con este velón. En dorado. Eso lo estaré poniendo aquí. Al ladito de mis tulipanes. Así. Listo. Y ya el cuadro de mi princesa. Ustedes lo conocen. Ese yo siempre lo tengo ahí. Ese nadie lo mueve de ahí. Entonces mis reinas bellas, hermosas, preciosas. Y mis caballeros hermosos. Esta ha sido la decoración. La primera idea. En rosado con amarillo. De decoración. Para esta temporada. Tanto para primavera. Como la pueden utilizar también para verano. Recuerden mis chicas. Estas son simples ideas. Que yo les doy. Ustedes le pueden quitar y le pueden poner. No es mi decoración final. Son ideas. Yo espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse. Activar la campanita. Y regalarme un like. Las quiero. Bendiciones para todas. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.